Yo creo que la historia nos serviría en dos sentidos distintos. El primero es conocer la historia de los flujos migratorios. Es decir, generalmente los estudios migratorios ven el problema en el presente y ese problema tiene una historia, tiene una trayectoria y entender cuándo se origina, por ejemplo, un flujo migratorio, qué lo causa, cuáles han sido las políticas que se han utilizado para tratar de contener o para tratar de regular, etc. Creo que puede ayudar mucho al presente porque hay cosas que ya se intentaron y no funcionaron y se están volviendo a intentar, se están volviendo a inventar cuando si no se saben las causas que generan un flujo migratorio es muy difícil entenderlo. Entonces me parece que la vinculación entre quienes trabajan migración actualmente y los historiadores tendría que ser casi obligada porque creo que los historiadores tenemos mucho que aportar para entender las características del grupo, cuál ha sido la trayectoria, cuáles han sido los motivos iniciales por los cuales ese grupo emprendió, la migración, etc. Y bueno, uno de los casos más importantes yo creo es la migración México-Estados Unidos, donde ya se han intentado hacer cosas que han funcionado, como el programa Bracero, cosas que no han funcionado, pero creo que voltear a la historia nos permite entender mucho mejor el fenómeno en el presente. Nos da herramientas y nos da, yo creo que, elementos para saber qué puede funcionar y qué no para ayudar, digamos, a resolver muchas veces problemas que tienen que ver con control migratorio. Lo segundo, yo creo que en el caso particular de las cosas que yo he investigado, creo que nos permite hablar de ciertos temas que aunque no nos gusten mucho, son importantes y es importante abordarlos. Y por ejemplo, uno de esos temas es el racismo, ¿no? En mis investigaciones y las investigaciones de muchos otros historiadores que han tratado el tema, analizamos cuándo la política migratoria mexicana comenzó a integrar criterios raciales para permitir a algunos grupos la entrada y a otros no, y esos criterios raciales, pues no han desaparecido del todo, ¿no? O quizás no han desaparecido, ¿no? Punto. Entonces, creo que es importante que también analicemos por qué, cuándo, a qué grupos se consideró grupos indeseables, a cuáles otros grupos se consideró grupos sí asimilables y por lo tanto deseables. Y permite hablar de xenofobia también, que es un fenómeno también muy presente hasta hoy en día en la sociedad mexicana. En general nos gusta pensarnos como solidarios y de brazos abiertos y muy buenas personas, pero también hay xenofobia, ¿no? Y también se vive cotidianamente, ¿no? Los extranjeros la viven cotidianamente. Entonces, creo que permite hablar de esos temas desde la historia, pero plantearlos para una agenda del presente, ¿no? También. ¿Qué está pasando con esos temas en la actualidad? ¿Y cómo queremos enfocarlos? ¿Y qué queremos cambiar si como sociedad queremos cambiar algo? ¿Qué está pasando con esos temas en la actualidad?